Cada día me acerco más a ti, a tus costumbres, a tus días, a las noches que te envuelven, a tu cálida sonrisa. Y me voy metiendo de lleno en cada uno de tus sentidos. Cada vez estoy más cerca, cada día estoy contigo. Y la pasamos tan lindo y alcanzamos lo divino, nos olvidamos del mundo para sentir que vivimos. Y se hace grande lo nuestro, va creciendo contra todo y sin medida ni reservas, nos buscamos como locos. Y en cada encuentro nuestro, descubrimos poco a poco que al final hemos nacido, solo el uno para el otro. ¡Gracias por ver el video!